¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video estamos en el cuarto de los bebés Reborns y como pudieron ver por el título vamos a estar 24 horas acá, o sea 24 horas con mis 11 bebés Reborns todas mis Baby Alives, todas las cosas de mis bebés Reborns. No sé qué vamos a hacer en las 24 horas estoy nerviosa, hace mucho no hago 24 horas así que estoy nerviosa. Como pueden ver es de noche, es de noche, es de noche y estoy empezando este 24 horas de noche porque, ¿por qué no? O sea, muchas personas lo empiezan de día, que es la mañanita, pero ya lo voy a empezar en la noche. Aquí vamos a cambiar el papel y lo vamos a terminar mañana en la noche. Actualmente son las 8 y 39 p.m. Tengo mi cafecito ready acá y todo, vean. Y bueno, claro que no, no hemos empezado este 24 horas, vamos a ir a traer algo donde dormir, una sábana, mi sábana. Ok, acá está, porque ya va a tocar dormir y ya cené, acabo de cenar, literalmente ahorita. Ok, ok. No sé dónde voy a dormir, este cuarto es súper pequeño, vean. Y todavía tengo las muñecas acá porque es que les tomé una fotita y las tengo ahí como tipo jugando. Y bueno, ¿qué más? Tengo que ir a traer agua para sobrevivir y me tengo que ir a cepillar. No, bueno, sí, pero tengo que traer mi cepillo de dientes también. Porque acuérdense que vamos a amanecer acá y mañana no vamos a poder salir en todo el día. Así que tengo que ir a usar el baño e ir a traer mi cepillo de dientes. Ok, estoy acá abajo ya en el primer piso. Me voy a cepillar rapidito antes que se haga más tarde. Y obviamente me voy a llevar la pasta conmigo para arriba. Ok, hemos vuelto al cuarto de los bebés Reborns. Ya tengo todo lo necesario para las 24 horas. Tengo un snack, no traje nada más para comer porque mi mamá me va a estar trayendo, trayendo, como se diga. Solo traje esto por si me da un poquito más de hambre. Ya tengo acá mi cepillo con mi pasta y esta botella de agua del chorro para, pues, enjaguarme, ¿cómo se dice? Para después que me cepille, ustedes saben, lavarme la boca. Y esta agua es buena. Entonces, esta agua es conmigo y esta así. Esto lo voy a poner por acá, no sé, en una esquinita por acá. Siento que acá estará bien. Y si este cuarto es bastante oscuro, apenas me estoy alumbrando con esa lámpara. Ya me cepillé mi cafecito, no voy a poder tomar. Ok, pero no importa, me lo tomo y me vuelvo a cepillar. Ok, vamos a empezar esta 24 horas. Ayuda, no me puedo levantar. Ok, a las 8 y 54 de la noche. Así que vamos a empezar esto. Nerviosa, a lo mejor. Lo primero que voy a hacer en este 24 horas, porque ya no podemos salir. Vamos a cerrar la puerta. Wow, 24 horas con mis 11 de Reborns. Nunca lo había estado. Estoy nerviosa. Sí lo estoy. Ok, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a buscarles pijama a todos, a los 11. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con los varoncitos, porque es más fácil buscarles ropa, porque solo son dos. Ok, voy a poner el flash, porque yo sé que a penita se... Ok, tengo esta pijamita para Abdel. Se la acaba de poner, pero no importa, no importa. Le voy a poner esta. Esa es para Abdel. Ok, que hay por aquí. No, no la puedo sacar. A ver, no sé qué me voy a poner a hacer 24 horas en este cuarto, pero bueno. A ver, esta puede ser una pijama, ¿no? O sea, sí, digo yo. Para Noa, para que duerma rico, con un gorrito, tal vez. Ok, voy a poner todas las pijamas acá en una esquina, porque son como 11 pijamas. Así que se va a complicar un poco la vida ahorita. Ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¿Cómo voy a lidiar con 11 bebés? Estoy nerviosa. Ok, literalmente voy a sacar a lo loco. Tenemos... Esa pijama no es tan cómoda, ¿saben? Vamos a ponerle... Esta a una. Vas, una. Dos. Uy, Dios mío. Tres. Ocho. Y una más, una más. Una más. Vamos, aquí está. Y nueve. Perfecto. Cambiar a nueve bebés, créanme que no va a ser fácil. Perdón, 11. Ya hasta me estoy trabando hablando. Trabando hablando. Empecemos con lo divertido. Café para los nervios. Bueno, Cristina ya está con su pijama. Ni siquiera me di cuenta. Y se me está ocurriendo hacer, no sé, una pijamada con estas bebés. Pero es que no tengo mucho. Pero bueno, van a dormir alrededor mío. No van a dormir en sus cunas. Van a dormir alrededor mío. Voy a dormir alrededor de mi casa por primera vez. Pero bueno, vamos a cambiarlas primero. Y voy a empezar con las que están acá en el suelo. Que son ellas dos. Y vamos a buscar las pijamas. Bueno, voy a empezar con esta belleza. Y voy a poner todo en cámara rápida. Para que no se me aburran. Porque son 11 bebés que cambiar. Y no está nada fácil. Así que... Cámara rápida. Oigan, terminé. Wow. Me dilaté como una hora cambiando a las bebés. 45 minutos, yo no sé. Pero me dilaté muchísimo. Estoy cansada. Estoy rendida. Y bueno, acá están todos mis hijos juntos. Cómo se siente estar en familia. Se siente espectacular. Bueno, dejé este cuarto un desastre total. Y tengo pereza. Ordenarlo ya es tarde. Porque comencé este 24 horas muy tarde. Así que yo creo que voy a dejar esto para mañana. Mañana es un largo día. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Así que ya tenemos que hacer para mañana. Así que lo dejaré para mañana. Pero bueno, vamos a leer un librito antes de dormir. Una historia. Este me parece muy interesante. Me gustaba mucho cuando estaba pequeña. Entonces lo voy a leer a todos mis hijos. Tiene bastantes historias. Y hoy vamos a leer... Las tres mosqueteras. En estos momentos estoy buscando la historia. Me puse así pues para verle la cara a todos. A ustedes no los veo, pero acá estoy. Ahí pueden ver ustedes el librito cuando lo esté leyendo. A ver, acá están las tres mosqueteras. Solo busco el principio acá. A ver, vamos a estar leyendo esta historia. Se llaman las tres mosqueteras. Lo cual leo en inglés para cantar en inglés. Ella es cómina. Quiere proteger a la familia real. Y quiere ser la mosquetera. A ver, dice... ¡Miren el perro! ¡Miren! ¡Parenta, parenta, parenta! ¡Miren! ¡Parenta, parenta, parenta! ¡All for one and one for all! Y terminó la historia. ¡Hermosa! ¿Les gustó la historia? Fue muy bonita, ¿verdad? Sí, 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 sí Aquí Pensando Que vamos a dormir todas Mis bebés y yo juntas Literal Voy a dormir en medio del desastre Al menos voy a poner esto por acá Para no dormir Para no dormir en tan desastroso lugar Ey Ay, Dios mío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner esto un poquito Para que me haga colchón por debajo Ya me estoy preparando para dormir Ya es tarde, oigan Es tardísimo Aquí me estoy haciendo mi colchoncito Con las cosas De los bebés Y si se preguntan ¿Qué hice con la lucecita? Con la lamparita que tengo acá Me la puse aquí abajo Porque yo no estoy acostumbrada A dormir en este cuarto Ni con todas las bebés Y me da miedo No es que me den miedo mis bebés Pero me da miedo el cuarto O sea, porque cuando no duermo en un cuarto No sé, me da miedo Es algo mío Así que Bajé la lamparita Para que esté la laparcita mía Aquí está conmigo Y me estoy haciendo Un colchoncito acá Para dormir rico Entonces me voy a poner más sábanas Este lo voy a poner acá Para que me haga un rico colchoncito Y poder taparme con esta grande ¡Wiii! Feliz anoche Mis amores bellos Hola ¿Cómo están? Aquí Desde mi compu No tengo nada que hacer Ya es tarde Me quiero dormir Y... Adiós Hola señores ¿Cómo están? Estoy acá Desde mi Computadora Eh... En estos momentos Quiero grabar una historia Eh... TikTok tiene historias ¿Sabían eso? O sea Lo acaban de poner Lo descubrí esta noche Y quiero poner una historia Que quiero ser una de las primeras Que son historias En TikTok Y voy a poner una Que estoy acá grabando El 24 horas Les quiero dejar saber A todas ustedes Así que voy a grabar Eso ahorita Hola ¿Cómo están? Estoy acá Grabando esta historia En TikTok Aquí hay historias Les quiero contar Que estamos acá En 24 horas Con todos nuestros bebés Arreglos Ay... Solo es poquito Tiempo Hola Bienvenidos a mis historias De TikTok Les quiero contar Que estoy acá Grabando Un 24 horas Con mis bebés Reborn Hoy vamos a dormir Con todas mis muñecas En el cuarto ¡Qué crazy! A continuación Con mi rutina De todos los días En la vida real Sin 24 horas Esperé Aizemar Antes de dormirme Y me duermo Con Aizemar Así que voy a ver eso Sigo a un chico Que hace Aizemar Y me gusta Y me duerme Entonces voy a ver eso Y me voy a contar ¿Qué pasa? Y me voy a encontrar Acá Aquí va a tener A ver A ver En la vida real Y me voy a ver En el cuarto Aquí no Aquí no Lo he pedido Y me voy a tener Ay no, pero me estoy durmiendo Me duermo Me duermo rápido como lo hice a Mar Para que sepan Son las santas que me duermo Porque a veces me quedo como así Y me quedo con un cosor Prendido Son las 12 y 53 Es tarde Tengo muchos sueños así que Feliz noche Nos vemos mañana Hola, buenos días ¿Cómo están? Me acabo de levantar Súper tarde Vean estoy esta hinchada Dormir en el piso Con la cara en el piso Son las 11 y 18 de la mañana Y tengo dos mensajes de mi mamá Hola ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Cuéntenme? ¿Bien? Ok Ok La peor parte de allá Que es cepillarme Y digo la peor Porque Me toca escupir en esta pan Y después tirar esto Cuando ya termine 24 horas Y no sé Me parece asqueroso Bueno Creo que todos van a querer Desayuno ahorita Anoche en el diccena Bueno Entonces Vamos a preparar Desayuno a 11 Bebés No tengan muchos hijos Porque Cuesta Así cuesta Ahorita como estoy yo Luchando acá Así mismo Ok Son tres bebés Ya grandecitos Así que vamos a elegir Tres biberones así Grandecitos Vamos a elegir Este O el de Noah Tengo por aquí Su copita Ya estoy empezando A tomar en copitas así Ustedes tienen que ir aprendiendo Porque ya está creciendo Acá es donde vamos a poner Los 11 biberones Necesito uno más Grandecito Tres bebés Cuatro Cuatro bebés Súper chiquiticos Once biberones Hermosos biberones Ok Le voy a enviar el mensaje A mi mamá Para que me traiga Mi desayuno Me tandpegú Si O el de vLet Mis Pau Si Más Me y así se ve 11 librones diarios para cada bebé no, no no 11 para cada bebé no, que ustedes me entienden ustedes me entienden bueno, lo que he hecho es echarle a los niños grandes le eché un poco de cereal a los chiquitos no a los grandes nada más y a los medianos porque ellos están acostumbrados ya a comer comidita y pues cuidar 11 de un solo no está nada fácil así que me facilite la vida y le eché cereal ahí para que se llenen un poquito más bueno, antes de proseguir les voy a contar lo que estoy haciendo le estoy dando cada biberón a cada bebé para que ella solita se lo tome porque si le doy uno a cada uno me va a tomar no sé, 20 horas las 24 horas porque son muchísimas y en lo que se lo acaban entonces voy a poner a cada una a tomárselo ellos mismos si me entienden así que vamos perfecto perfecto así se ven niños comiendo ya están todos comiendo estos dos no quieren comer coman todos ya están felices menos yo mi mamá no me traigo la comida mandó un mensaje diciéndome que en unos minutos y bueno bueno aquí está listo el desayuno de sujeiri le preparé atún con repollo y chilito de este que le preparé entra si entra por fin una hora después me trajo mi comida ya me había hasta aburrido aquí está que rica jugo de manzana ok literal voy a comer parada porque no me quiero sentar en el piso ya estoy aburrida de estar en el piso así que voy a comer parada me encanta tiene como limón y mayonesa voy a mezclar todo así para que el chile se riegue por todos lados jugo de manzana parece como vino o algo así aquí almorzando y desayunando las dos cosas a la vez con toda la familia por cierto son esa hora ahorita a esa hora estoy comiendo ok ya comí que rico voy a esperar que me van a traer el plato y les quiero contar que el cosito donde me se pide se lo yo voy a porque me da como que asco verlo entonces en lo que los bebés terminan sus biberones les quiero mostrar esto no sé si los mostré ya pero es decoración para el cuarto de las muñecas ahorita que lleguemos a los 500 mil vamos a empezar a decorarla pues bonito bonito precioso y les quiero mostrar lo que me regalaron vean me regalaron unos biberones vean me regalaron este por acá me regalaron este otro de este tengo uno yo y también creo que está nuevo si no soy mal es este mismo colorcito y me regalaron este otro y me regalaron mamones no sé cómo le llaman a ustedes pero me llaman mamones para los biberones y pues está cool bueno bueno ya terminaron sus biberones como pueden ver ya todos están comiditos sabrositos todos ya el que sí estaba notando bueno la que sí estaba notando que no se acabó todo al 100% fue briseira probablemente le eché demasiado y no tenía mucha hambre ahora no importa y esa así que sí abrí un poquito la puerta porque estaba súper caliente bueno estaba súper caliente acá y ajá bueno lo que voy a hacer ahora es voy a pues arreglar un poquito el desastre que tengo acá para poder jugar un ratito con ellos así con sus juguetitos que tienen por acá un ratito perfecto, ya vamos adentro, no sé que más voy a hacer saben, se me estaba antojando como peinar mis baby alives y eso porque estaban súper dañaditas, bueno no dañadas el pelito lo tienen súper feíto y pues ya que estamos aquí 24 horas no sabemos qué hacer exactamente pues por qué no hacer eso, verdad pero bueno vamos a seguir limpiando por cierto, acá en la puerta puse todos los vidrones sucios para lavarlos después y no se me va a olvidar y no se me va a olvidar y no me vean Bueno Ahorita están jugando las bebés Acá están como las más grandecitas Como pueden ver Y por acá están los chiquitos Y el resto están durmiendo Están mimiendo Así que sí Bueno lo que voy a hacer es voy a ver mis baby lives Como dije las tengo como Abandonaditas acá Ni las saco O sea ni grabo con ellas Vean como está esta Súper mal peinada Esta otra La acabo de peinar pero Peinarla de vuelta No pues no cae mal Y Esta otra Así se nos pasa el tiempecito A ver que las demás tienen pelo A ver esta Uy sí Uy 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 sí Esta necesita ser peinada Como pueden ver Tengo compañía Mi mamá me trajo este gotecito De agua Porque no tengo Pecharas baby lives A mí Me extrañaba Mucho tiempo Mucho tiempo Te tardas Ok Bueno vamos a peinarlas Yo vi un peine por aquí No No lo veo ya Bueno voy a empezar por peinarla Ella está bien como Mal peinadita O algo así Vamos a echarle Hacerle sus politas Hay que mantener Las muñecas Peinaditas Peinaditas Vean El pelo creo que no lo ando tan enredado Es que La despeiné Para hacer un video Fue más que todo Para hacer el El ¿Cómo se llama? ¿Qué hice? Le hice mar Y desde ese entonces Ya no Ya no la peiné de vuelta Entonces la estoy peinando ahorita Pero Ah Creo que Voy a tener que peinarle La parte de atrás Primero Mojele el pelo Para que se vea más así Más reciente Hermosa A ver Vamos a ver Cómo dejamos A esto Bueno Ya peiné A las bebés Pues no es una cosa Que ya que peinaba ¿Verdad? A esta no sabía Que peinaba Vamos a hacerle Porque no tenía otra colita Le hice una colita así Y Vean Estas ya están peinadas Así que van a volverse A su lugar Y Ay Dios mío Ya se cayó Bueno Ahora voy a jugar Roblox Hace tiempo No juego Roblox Se me antoja jugar Este por acá Y Para mientras Voy a Estar comiéndome Este Snack Tengo como Ambrita Y los bebés Están Acá Y si mi mamá Sigue ahí acompañándome Es que Ella pasa conmigo Todo el tiempo Me extraña Así que Vamos a jugar Un ratito A ver Un ratito 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 Guau Disculpa Tanisha Tanisha Disculpa Bueno he terminado de jugar Ahí Y no sé Qué será ahora literalmente Nada mal sería Cambiar a mi bebé Yora no se ve lindo No sé qué hacer No Ahora jugaré un poco con Playero El Playero es divertido Tengo de estos colorcitos Vamos a hacer Formas O cosas así Uy me encanta Squishear esto Vamos a hacer cerealito Para darle a mis muñecas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, ay, ay Esto va a ser el platito Sal Mis perros No sale Pero no importa Va a ser cereal de colorcitos Este es nuevo Vean Echarle como Cositas Así Uno que otro Para las muñecas Este le he arrancado Que otro pedacito También Eso 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 Aquí tienes ¿Cómo te llamas? Lía Lían Gracias mamá De nada De nada Estaba aquí Haciendo formitas Vean Y si se preguntan Si Almorcé No almorcé No, no Bueno Sí almorcé Cuando desayuné Se me había olvidado Que les mostré La hora Ahorita Son como las No sé Qué hora son Me he chequeado Bueno Sí he chequeado El teléfono mío Pero Les voy a mostrar La hora Qué es Vamos a desarmar Todo esto Y vamos A No sé No sé Qué hacer Se me antoja Cambiar A briseida No sé Ponerle algo bonito Tengo un montón De diademas Que se las puedo mostrar Rapidito Ya que pues No tenemos Muchas cosas Que se duda Hay como todo acá Pero No sé No sé qué hacer ¿Sí me entienden? Vamos a ver Les voy a mostrar Las diademitas Ignoren mis dedos Estos fios Creo que ya vamos a tener Que prender La lucecita Esta Lucecita O sea Todavía está de día Pero ya no se está viendo Mucho Ok A ver Vean Tenemos Chuladas De diademas Bueno Voy a poner el flash Oigan Se me olvidó Que aquí estaba Ángela Pobrecita Tenemos chuladas De diademas Ya sé Qué voy a hacer Voy a elegir Una diademas Así Sin ver O sea Literal O será que veo No sé A ver Vamos a meter la mano Y Esta Ay Disculpe Esta mejor Ok Es que ya la saqué Sin ver Esta Miren qué belleza Voy a buscarle un traje Con este Color No sé si Tenga Pero Un reto Esto es para Viseida Por cierto Es que A mí me encanta Destirla Ella Es una de Everyone Preciosa Ahorita que Volte a ver Para la Cosita Esta Se me dio ganas De colorear Pero no Tengo Colores Lo bueno es que Le diga a mi mamá Que me traiga No sé Y pintamos Algo Vamos a ver Qué tenemos Por acá Miren Bonito Caballo Caballo O sea Ni podía escribir Caballo Estaba Pequeñita Tenemos este De ositos Cariñositos Saber si Se me antoja Como pintar Algo Por aquí No estaría mal Me gusta más este Ok Le voy a decir a mi mamá Que me traiga los colores Porque Todavía me faltan Unas horitas Y no sé Qué más hacer Pero bueno Para mientras Voy a Ver qué le pongo Aquí a esta Bebé Vean Acá está El closet Aquí Lucky charm Oigan Este le quedaría Súper bonito A ver Vean Esta es una Chulada Si le ponemos Este Oigan Y el body Blanco A ver Creo que Ah sí 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 Esta camisita Con Eso Sí Todavía me acordé Que se lo quité Vamos a ponerle Eso a Briseida Porque no sé Se ve bonita Mamá Tráeme los colores Porfa Ha traído los colores Vean Le trajo Marcadores Todo el cosito Entero ¿Qué hacemos primero? No sé si colorear O vestir a Briseida Primero No sé Saben si me antoja mucho colorear Voy a hacer eso Vamos a buscar Lo que quiero pintar No sé A mí cuando pequeña Me encantaba pintar Era como que Amaba Ay Este está súper bonito Vean Este es Entretención Propia A ver Podemos no sé Ver como un video Mientras pintamos Ok Voy a ver La rosa De Guadalupe Estoy viendo Una que se llama Influencer Este es un anuncio Así que voy a ver Eso Mientras Coloreo Vamos a probar Vengamos ¿Ay? Of Siglo ¿Ay? Os Perfecto, vean cómo quedó esa imagen Me encanta Ay no, pintar fue la mejor opción Literal Ay, me fascina Ay, lástima que se manchó Acá atrás Bueno, pero ahora vamos a cambiar a la bebé Bueno, nena hermosa Ven, te voy a quitar tu Pijamita Te voy a cambiar, te voy a poner bien bella A ver Ay, mira cómo Miren cómo anda el pelo, por eso les digo No dejen a sus muñecas mucho tiempo Sin peinar, yo me fui para Miami Y la dejé muchísimo tiempo Sin peinarse Incluso antes de Miami Tampoco la peiné, había peinado como por 10 días Y miran cómo tiene el pelo, se le ve Súper feíto Por eso les digo, peinen a sus Muñecas, no todos los días Pero tal vez a la Semana o algo así Porque si no se les enreda Y eso no es bueno Bueno, a mí me gusta peinarla Con un peinito así primero Para desenredar todo el pelo Porque El peine de De las muñecas O sea, de los bebés No desenreda el pelo Entonces a mí me gusta Usar este suavecito Claro que sí Pues para desenredar el pelo Y es muy importante Desenredarlo Con este Súper importante Vamos a Ponerle la camisita Después le vamos a echar agua al pelo Siempre echenle agua Si no vean Díganme cómo se ve esa muñeca Y no se ve nada bonita Si no estoy mal Yo creo que tengo Una Una edema Para ese outfit Creo que la vi Por aquí A ver Esta no es No, esta no es A ver Es que hay Sacar todo esto Bueno, no hay de otra La verdad Yo no sé si es que va o no Pero Me gusta este edema El color está muy bonito Así que Se lo voy a poner Y bueno Vamos con lo del pelo Ya que estamos aquí Vean cómo se le ve El pelito Así Se lo estoy poniendo con flash Para que lo vean más a detalle Se ve como bien feíto Y se le ve hasta poquito Pero Disculpen Es que no sé Si se sienta No se te vayan Para allá Ahorita que se lo mojemos Van a ver Van a ver Le vamos a hacer así Para hacerle los colochitos Así Y le van a ver Lo bonito que se va a ver Normalmente Bueno, no normalmente Cada vez le hago un peinadito Pues algo diferente a ella O algo así Siempre La parte de atrás Es muy importante también Que Se la mojen Cuando son así Traen pelito como colochito Es aún más bonito Hacerle como Las cositas así Si le hacen así No va a pasar nada Ya si ustedes quieren Todo el pelo liso Pues ya están ustedes A mí me gusta dejarle Sus colochitos Vean qué bonito se le ve O sea Parece como que fuera Pelo de un bebé Real Eso Vean Vean qué bonito se le ve el pelo Bueno Yo les voy a dar Un dulcito A ella Por ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Perdón, mi amor Perdón, 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 perdón Le voy a dar un dulcito A ella Porque Se portó bien Y dejó que le hiciera Su Su cosito No me acuerdo Cómo es que va El dulcito Este creo que Lo hagas aquí Ahí está Te voy a dar un dulcito Mi amor Apáchale tú Mira Apáchale acá Apáchale Apáchale Eso Mira Creo que sacaste un dulcito ¡Ay, sí! Mira De limón ¡Qué rico! Toma, toma, toma Toma ¡Qué rico! Bueno, chicos Ya casi se está llegando la hora Ya son como las 7 y algo Ya casi se está llegando la hora Entonces Yo voy a seguir viendo Mi rosa de Guadalupe Que no la terminé de ver Y está muy buena Y bueno Antes de eso Les voy a mostrar esto Vean ¡Ay! ¡No, no, no! El Cosito esto de De Album de fotos Vamos a verlas un ratito No he sacado más Sí quiero sacar más Le voy a tomar una foto Súper bonita Es la cámara Se me O sea, se me perdió el cargador No lo tengo Porque como me mudé Vean Allí San celeste Vean Esta es una belleza De muñeca Vean ¡Qué preciosa! Vean Es que con la cámara Las fotos salen súper bien Cristina Me faltan todavía muchas bebés Noah Amber Si ve Me faltan La mayoría Y quiero pues sacarlas Para tener recuerdos de ellas En la vida Aquí en la mano Vean Como tengo El cuarto Sorpresa Bueno Voy a seguir vendiendo Rosseo a Lupe Y nos vemos Cuando ya casi Vaya a terminar Los 24 Oigan Mi cena Mi mamá me tiene que traer cena Oigan Yo tengo hambre ya Ahorita me di cuenta Que tenía hambre Sí Bueno Me acaban de traer De cenar Literalmente ya Casi Para acabar El 24 horas De estos momentos Son las Las y 30 30 Oh my god Ya quiero Acabar esto Para Para ¿Cómo le digo? Para Para Ir abajo Aris Satchicha Satchicha ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Es mío Eso me pasó Por andar Haciendo No Por andar jugando Con la comida No jueguen con la comida Terminé de comer La cámara La cámara La cámara está Súper sucia Por estar Usando El teléfono Comiendo Y así Taitas húmedas Para la limpieza De Mis Manos Y Mi boca Mis amores Yo sé Yo sé que Ya se aburrieron De verme De verme Ya Vamos a desaparecer De allí Sí Exacto Ay por cierto Es de noche Actualmente Son Las Ay Dios mío Me cuesta agacharme 8.46 ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Como 10 minutos No Menos 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 Faltan como 9 Creo Para mientras Me pondré a ver Videos en YouTube Me gusta ver mucho Los que salen En Sugerencias O sea Me gusta dar como Explorando A ver qué tengo Por acá Ahí estoy yo Jejeje Mi Computador No tiene Carga Menos mal Ya se va a terminar Este 24 horas Porque no tengo El cargador acá 8.54 Actualmente Estaba viendo Esta chica Hemos Completado Las Horas Salir Ya puedo Puedo salir Puedo salir Puedo salir Puedo salir Puedo salir Y puedo entrar Sin problema Alguno Porque ya Completamos Estas 24 horas Y bueno Chicas Esto ha sido todo Por hoy Este reto fue No sea loco Porque si es que Ni siquiera sabía Qué hacer No sabía nada Y bueno Espero les haya gustado Fue un poquito Rarito No tuvieron muchas Cosas que hacer Pero No sé Fue divertido Pasar las 24 horas De qué tiempo Quería hacer 24 horas En el cuarto De mis muñecas Desde hace como Tres años Desde que estaba En el cuarto En un ático Y pues Lo vine a hacer Acá en esta casa Y por cierto Vean Vean qué bonito Se ve el pelo De la bebé ahora Súper peinadito Se ve precioso Y bueno chicos Nos vemos a la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Adiós